Hola amigos de Autos de Primera, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá, en Corferias. Esta vez estoy en el stand de Chery, una marca que regresó a nuestro país y que tiene muchas noticias y muchas novedades para contarnos. Así que voy a invitar a David Huertas, que es el gerente comercial de la marca en nuestro país, que nos va a contar pues todo esto. David, un saludo especial a todos los fans y seguidores. Bueno, un saludo a todos los fans de Autos de Primera. César, de nuevo, gracias por estar acá en esta nueva edición del Salón del Automóvil. Bueno, muy bien. David, Chery regresó al país. Sí, bueno, pues primero contarles que ha pasado desde hace un año que anunciamos y estuvimos en esta misma posición, donde con mucho esfuerzo logramos tener los vehículos, preventa, un gran número que hicimos que fueron 200 reservas, pero ya un salón mucho más materializado, vehículos disponibles para entrega inmediata, red completa, bueno, muchas cosas para contarles. Bueno, además que ahí tenemos lanzamientos, ¿no? Ahí hay una novedad que ya les vamos a contar. Antes de entrar en materia, David, quiero que me cuentes, David, Chery, ¿por qué regresó al país? O sea, ¿quién está detrás de la marca en este momento? Bueno, Chery regresa al país a través del Grupo Bardi. Somos el importador oficial para Colombia. En Colombia representamos otras grandes marcas que son muy importantes, un grupo colombiano con más de 60 años de historia. Vimos una oportunidad en ese crecimiento que han tenido las nuevas energías, no solo como en la transacción del vehículo, sino también en contribuir, en ser un poco más eficientes, reducción de huella de carbono, bueno, ese granito que ponemos en la sociedad. Entonces, vimos esa oportunidad y hoy la materializamos ya. Listo, pero hay algo muy importante. ¿Por qué la apuesta de Bardi en una marca como Chery? Bueno, hay una tendencia a nivel global, no solo en Colombia, y es como ese resurgimiento que han tenido las marcas chinas. En otros escenarios les hemos contado cómo a nivel de exportaciones y producción global, China el año pasado se convirtió en ese país líder en desarrollo de tecnología al final, no solo nuevas energías en vehículos, sino al final todo lo que nos rodea en nuestro ecosistema digital. Y por qué no tener otra marca china dentro de nuestro portafolio, que es una marca durante 21 años consecutivos líder a nivel de exportaciones en el mundo, que conoce muy bien el mercado latinoamericano, top 3 en Ecuador, está haciendo récord en México, Chile de nuevo se está volviendo a posicionar. Entonces, un gran respaldo, calidad y pues ya el sello de Bardi y otros aliados y más noticias que les vamos a contar en un rato. Bueno, Chery, si no estoy mal, es uno de los fabricantes, o sea, Chery Group, es uno de los fabricantes más importantes en China, no solo para mercado interno, sino también exportador. Así es, no es solo Chery, es todas las marcas que consolidan el grupo, claramente Chery es la principal con la que nació en 1997, pero hoy es un consolidado de más de 6, 7 marcas que no solo produjo Chery, también ensambla marcas de lujo para el mercado chino, y han logrado capitalizar toda esa tecnología, esa innovación de los últimos años en el sector y pues también lo hemos representado en nuestras camionetas. Bueno, yo sé que hay muchos temas detrás de la marca que lo vamos a ir conversando en este contenido para que no se desconecten y estén atentos porque hay muchas sorpresas, pero entremos en materia y empezamos a hablar de los productos. Creo que vamos a arrancar de arriba hacia abajo. Sí, les voy a contar cómo que ha cambiado en este año. Tigo 8, la que tenemos acá, híbrida enchufable. Cambio parrilla, diseño frontal, ahorita lo vamos a ver también, todo el diseño de la consola interior, la doble pantalla. El Gran Plus en Tigo 8 es como ese vehículo que tiene todo el lujo de la marca, 7 puestos. ¿Cuánto mide esta camioneta? Esta camioneta mide 4.75. Ok, es una camioneta muy grande. Es bastante generosa en espacio. ¿Tres filas de asientos? Tres filas de asientos en modo eléctrico, hasta 100 kilómetros de autonomía. También la puedes tanquear y te hace 1.000, 1.100 con una tanqueada. Es un vehículo muy pensátil. Ese es un punto clave. Esta es la versión Plug-in Hybrid. Exacto. Entonces, Tigo 8, versión Plug-in Hybrid. ¿En una única versión, digamos, que está disponible en nuestro país? Sí, no solo en Tigo 8, sino en todo nuestro portafolio. Decidimos traer una única versión para que la versión que vea al final el cliente que está interesado sea la que se lleve. Perfecto. Bueno, estamos ahí viendo en cámara en este momento la parte de atrás, muy bonita, muy moderna, unos stops. Esto es una tendencia al stop en LED que atraviesa el auto. El LED completo, la direccional progresiva también, que hace ver bastante llamativo la parte posterior del vehículo. Robusto, pero sin perder esa legancia. A mí personalmente me encanta. Sí, es espectacular. Y si ves, por ejemplo, en esta Tigo 8, como ese sello que vienen en nuestros vehículos de nuevas energías y son esas líneas azules. Ah, ok, acá en la parte de abajo. Justo en la parte inferior del bocel, pero también las encuentras ahorita que veíamos la parrilla como en el diseño de parrilla. Tanto en esta como en la 7 que también es enchufable. Ven, David, voy a preguntarte, veo una buena altura al piso, que es una pregunta que me hacen mucho en este tipo de autos. ¿Qué altura ofrece este modelo? Este modelo tiene 20 centímetros de altura al piso, bastante generoso y también un rim 19 que hace que el vehículo también quede un poco más arriba. Bueno, perfecto. Ahí vamos a ver ya en este momento el interior del auto, que hay algo que resaltar y es que Chery se ha destacado en esta nueva generación de autos por la calidad de sus materiales, de los acabados, del diseño. Ahora es mucho más moderno, mucho más llamativo también, muy elegante, sobre todo en esta versión o en esta camioneta. Se nota la calidad de los materiales, los acabados. Mira esa simulación de madera, se ve muy bonita. La doble pantalla se ve espectacular, es una tendencia también en otras marcas. Se ve muy bien. No, y adicional, mira, si ves la silla del copiloto, tiene reposapies, algo que es súper cómodo. Y adicional tiene función de masajes. Tiene calefacción, tiene refrigeración, los asientos delanteros. Entonces, al final es no solo la sensación de conducción muy cómoda, premium. Es también que el copiloto y todos los que van en el auto siempre vayan muy cómodos y los llevamos como al siguiente nivel. Obviamente estamos hablando de la camioneta más top de la gama que tiene en este momento. No sé si hablamos de una vez de precios. ¿Qué precio tiene? O sea, yo sé que este carro y Chery, pues todos los modelos son de reciente lanzamiento, pero pues de una vez contémoslos a todos. Para los que van a venir a Corferias y los que no, porque hay muchos que solamente están en otras ciudades que quieren ir a ver los Cherys. Cuéntame una vez en dónde está Chery en este momento. Bueno, mira, el respaldo va más allá del Grupo Bardi. Hemos escogido socios estratégicos del sector también de gran recorrido. Por ejemplo, en Medellín estamos con el Grupo Autoland. En todo el eje cafetera estamos con el Grupo Caminos a través de la razón comercial Andina Autos del Café. También estamos en Santander. En Santander estamos con Campeza a través de Ruedalar. En la costa escogimos a Bay Costa, también un jugador de gran trayectoria, tanto en Barranquilla como en Cartagena. Nos han buscado mucho en esa expansión de la marca porque han visto lo que estamos construyendo. Y por ejemplo, ya formalizamos Ibagué con Coltolima también. Y pues Bogotá, Chía, Cali ya con vitrinas 100% implementadas. Eso te quería preguntar, o sea, ¿ya pueden ir a una de las vitrinas? O sea, ¿ya hay una vitrina en todas esas ciudades que me acabas de mencionar? No, no solo ya hay vitrinas, sino que van a encontrar un concepto único que llama mucho la atención. Un diseño que conecta con nuevas energías, mucha luz, pero también un concepto limpio. Eliminamos un poco ese concepto de mesa donde interactúa el asesor y el cliente. Siempre está con esa presión de la negociación. Y pusimos más salas. El concepto es siéntete como en tu casa, tómate un café, ve televisión. Y ya tenemos todas esas vitrinas, mismo estándar en todas las ciudades que te acabé de contar. Espectacular. Yo los invito para que vayan y las conozcan porque así como los autos están muy bonitos, espectaculares, las vitrinas quedaron súper bien. Ven, David, te quiero preguntar por los cargadores en esta versión que es Fluid Hybrid. ¿Vienen con el auto? ¿Hay que comprarlos por separado? Vienen con el auto, nosotros ponemos el cargador incluido en la venta, el cliente debe pagar la instalación, pero no es solo ahí está su carro. Nosotros brindamos toda la asesoría a través de una empresa especializada para que realice toda la instalación y ese soporte que necesita el cliente. Pero nuestras hibridas enchufables no solo se cargan, es con el cargador. También lo puedes conectar a una fuente de 110 o lo puedes conectar o ponerlo a cargar más bien directamente desde el motor a combustión. Si te fuiste a acampar, no tienes dónde conectar, no estás en movimiento, igual el carro estando estático empieza a cargar con el motor a gasolina. Listo, me dirías una pregunta que dices ahorita y es el precio que tiene este auto. Bueno, entonces el precio que sé que es súper interesante, 199,990. No queremos superar esa barrera de los 200, parte de la estrategia de marca es acerca de la tecnología de los colombianos y es poder encontrar todos los que acabamos de hablar a un precio súper especial con la garantía de los 8 años sin límite de kilometraje que ese es clave. Ese es como nuestro sello de calidad. Sí, y no muchas marcas lo ofrecen. Exacto, es 8 años súper tranquilo el cliente de que todo lo que le pase va a estar cubierto, sin asteriscos, sin restricciones. Perfecto, David. Bueno, muy bien, ya conocimos rápidamente entonces la nueva Chery Tiggo 8 Pro en su versión Plug-in Hybrid, un auto espectacular. Vengan, lo conocen aquí en Corferias y si no, pueden ir a las vitrinas que también están allá. Si no estoy mal, me imagino que deben haber test drives. Ya, todas las vitrinas full de test drive y súper abiertos al cliente que lo quiera probar. Tres días, dos días, se lo prestamos y que se enamore el carro. Sabemos que hay un antes y un después cada vez que alguien ve uno de nuestros vehículos. Bueno, David, muchas gracias. Vamos a seguir entonces conociendo más productos y más novedades de Chery. Muy bien, señoras y señores, seguimos acá en el stand de Chery. Ahora tenemos una sorpresa. Chery también está de lanzamiento aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Para eso me va a acompañar Sebastián, que es el gerente de productos. Sebastián, ¿cómo estás? Un saludo especial a todos los seguidores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Chery. Por supuesto, la idea es que podamos hablar acerca de los carros. Vamos a conocer la EQ7, el último lanzamiento que ha tenido la marca. Y vamos a ir andando sobre cada uno de los vehículos y de sus tecnologías, por supuesto. Listo, bueno, como ustedes han podido ver, es un auto que ofrece un diseño muy distinto a la Chery Tivo 8 que acabamos de conocer. Este es un concepto distinto. De hecho, este auto es 100% eléctrico. Así es. El concepto que tú llamas también y que sea 100% eléctrico es justamente esas líneas fluidas, una proporción áurea que se le llama básicamente una estética perfecta de proporciones exactas, ¿cierto? Y un frente que no viene con una parrilla muy dada a los vehículos eléctricos, pero que le da protagonismo al conjunto lumínico que pues obviamente entrega una imponencia bastante interesante. Total, se ve muy imponente el emblema de Chery grande allí. Las luces de arriba son las de RL o LED. Las principales son estas que queden aquí en la parte de abajo, pero de verdad se ve muy aerodinámico, muy llamativo. Exacto. Va a incorporar, de hecho, casi no se da cuenta, pero pues igual tiene la cámara del sistema 360 grados que de hecho es de 540 ya que tiene función 3D, así como el de visión transparente. Los sensores de proximidad en la parte delantera, luz de giro también en los vehículos y estas, aparte de ser de RL, también son las estacionarias y las direccionales del vehículo. Espectacular. Sebastián, ¿este carro a qué segmento pertenece? ¿Qué tamaño es? ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Este ya viene siendo un segmento C por su tamaño, ¿no? Estamos hablando de un vehículo de 4.4. ¿Cuánto mire? 4.4. Sí, este es un C. Sí, sí, sí. Aproximadamente y que nos entrega una distancia de 3D que es de 2,8 metros. Perfecto, o sea, eso se traduce a que en la parte interior vas a tener un espacio increíble. Un buen habitáculo, buen espacio, muy confortable, ya lo vamos a ver al interior. Pero bueno, ¿qué más detalles les podemos contar acá afuera? La altura al piso, a la gente le gusta mucho, sobre todo en los SESU y saber ese dato. Bueno, en el tema de la altura del suelo son 18 centímetros en la parte más baja del chasis. El chasis está postrado sobre unos rines de 19 pulgadas que viene con TPMS, sensor de presión de aire llantas, sensor de temperatura las mismas y estas copas de bajo corte que nos entrega, por supuesto, una mejor resistencia al viento al momento de andar en el carro. Importantísimo los autos eléctricos, el coeficiente aerodinámico. La eficiencia que tiene el vehículo. Claro, y por eso cuando uno ve el auto, el diseño así en el corte lateral, miren que se ve como muy aerodinámico y precisamente eso hace que tenga una mejor eficiencia las baterías, el motor eléctrico, en fin. Todo está pensado en el desempeño y la eficiencia del vehículo, por eso esos 512 kilómetros de autonomía que tiene el carro. Listo, ya hablamos de la batería, el motor, ¿qué nos puedes contar acerca de la parte, digamos, mecánica o técnica? Bueno, tenemos un motor que está puesto, dispuesto en el tren trasero, lo cual es por propulsión, tracción trasera, que nos entrega 211 caballos de 155 kilovatios hora, así como una batería que se puede almacenar 65,5 kilovatios hora, esto pues solamente tiene la opción de carga rápida o carga normal o carga ultra rápida, que lo que hace es cargar de 30 al 80% en solo 35 minutos. Listo, y ya que me hablaste de la carga, ¿qué tipo de cargador o conector vino el Chery EQ7 del país? Bueno, obviamente pensando en la facilidad y en la infraestructura de Colombia, se va a traer el vehículo con conectores tipo 2 o combo 2 CCS2. Perfecto, o sea, carga rápida, carga lenta, es un tipo de conexión ya muy popular en el país, en todas las electrolineras que hay, en fin. Exactamente, así es, es lo que vas a tener justamente. Les voy a mostrar, perdón, me atraveso por acá, les voy a mostrar el interior del auto, que es muy bonito. El interior va a ser un concepto minimalista y sin botones, lo que seguramente ya hemos visto en varias marcas, lo vamos a tener también en Chery, obteniendo pues un diseño que evoca justamente esa visual mucho más tranquila, una visual mucho más ligera, sin botones y que todo se va a poder controlar, bien sea desde la pantalla o desde los comandos que tienes en el volante, que en estos comandos que están en el volante, puedes operar hasta el 80% de las funciones del carro. Bueno, eso, yo sé que mucha gente dice, uy, pero no, espérate, todo en la pantalla, en fin. Pero miren, yo les digo, una vez uno se acostumbra, es fácil. Tal cual, y que tengas esas opciones de que en el volante igual puedas controlar muchísimas de las cosas que tienes, estás acostumbrado, el aire acondicionado, por supuesto la música, control crucero y demás, ayuda bastante. Sí, ahora, como han podido ver ahí en pantalla, el interior muy bonito, muy elegante, además hay que resaltar mucho en Chery, y la verdad, yo los invito para que vengan a Corferias, y si no pueden o si están en alguna otra ciudad del país, vayan y conozcan las vitrinas que tiene Chery en todo el país, porque Chery ya llegó con toda. Pero por supuesto, estamos en ocho ciudades diferentes, estamos hablando que en el eje cafetero vamos a estar presentes con Andina Autos, que es uno de los dealers que maneja allá, vamos a estar en Santanderes con el grupo Rueda Alar, también vamos a estar en Ibagué, la última concesión que tuvimos es con Coltolima, en la ciudad de Ibagué, por supuesto en Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Bogotá, Chida. Exactamente. Ven, Sebastián, yo sé que estamos viendo ahí el interior del auto, amplio, muy confortable, muy bonito, calidad de fabricación, en fin, el precio de lanzamiento de la EQ7 o EQ7. Bueno, eso es algo, es un tema muy interesante, ¿no? Porque es que el precio de lanzamiento es de 154 millones 990 mil pesos. Espérate, espérate que ese dato está bien interesante, 154 millones 990. Exactamente. Estamos hablando de un SUV eléctrico, 100% eléctrico, o sea, este no es híbrido como la Tiggo 8 y como las otras Tiggo que vamos a conocer ahora, este es 100% eléctrico. Así es, 100% eléctrico, 512 de autonomía, conectores tipo 2, carga ultra rápida, con todo el equipamiento de seguridad, un diseño muy novedoso y por un precio súper asequible. Bueno, ahí vimos en pantalla algo muy característico también que vimos en la Tiggo 8 y es la luz LED atravesada de lado a lado. Exacto, ese conector justamente que hay en la compuerta trasera de infinito. Sebastián, y la EQ7 o EQ7, bueno, que le quieran decir, también tiene la garantía, o qué garantía tiene este auto. Bueno, la garantía del carro, Bumper 2, Bumper 2 va a ser de 8 años, sin límite de kilometraje, y la parte de la batería si va a tener 8 años o 150 mil kilómetros, que es lo que se va a manejar directamente. Ese dato es bien clave. Sí, 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 por supuesto. Porque yo creo que pocas marcas, o si no estoy mal, es casi que la única que ofrece 8 años de garantía en el auto en general. Ajá, y sin límite de kilometraje. Y sin límite de kilometraje. Es que ese es el diferencial que tiene con el respaldo del Grupo Bardi, justamente. Bueno, están viendo en pantalla el stand muy bonito, ¿en qué parte estamos acá en Corferias para los que vayan a venir? Bueno, estamos en dos estaciones diferentes, dos sectores diferentes, en el Gran Salón, por la Puerta 23, al lado de Ford, justamente. O si entran por la Esperanza. Exactamente. Al fondo están acá, un stand muy bonito, con el stand todos los modelos. Ven, Sebastián, ¿por qué no seguimos hablando también de otras novedades que tiene la marca? Y vamos y vemos el SUV de entrada. Pero, por supuesto, quiero contarte que este SUV de entrada ha sido el best seller de la marca, ha sido un producto que ha gustado mucho, pues obviamente porque es el producto inicial, pero aún así tiene un gran equipamiento. Estamos hablando que solo viene en una sola versión, algo que tiene Chery es eso. Una versión por cada modelo. Y lujo. Y es la versión de lujo, ¿no? Y más tope de gama. Listo. Esta es la Chery Tigo 4 Pro Hybrid. Exactamente. Ok. Este es el auto, digamos, pues de entrada, digamos en la gama de modelos, pero como decías, pues muy bien equipado, muy bonito. Este es un auto de qué tamaño para que vayamos más o menos atrás. Este estamos hablando de que más o menos unos 4.1, 4.15 metros aproximadamente. Este ya es segmento B. Este es segmento B, exactamente. Vehículo de entrada con unos rinets 18 pulgadas, una altura al suelo de 16,3 centímetros en la parte más baja del chasis. El chasis muy bonito y mira, ya que lo estamos viendo ahí del lado, se nota, este creo que tiene una altura mayor que todos los otros modelos. Mira la altura, el piso que ofrece este auto. Y es más chico. Exactamente. La Isenia 3G también ayuda mucho a que pueda pasar sobre situaciones complicadas sin tener ninguna complicación en el cárcel. Bueno, yo la verdad, yo ya la he empezado a ver en las calles. Sí. Digamos que Chery el año pasado anunció que llegaba al país, regresaba al país, pero este año ya viene con toda y ya empezó, ya empezamos a ver los modelos. Eso quiere decir que va muy bien. Por supuesto, y algo que tiene, pues, el carro, al ser híbrido, hacer nuevas energías, tener esas alternativas de hibridación, de poder sacar el vehículo todos los días, adicional a eso, pues, el tema de la reducción de impuestos, tasas de intereses preferenciales por ser vehículos híbridos. Entonces, todo ese tipo de cosas. Todo eso ayuda un poco también a que la gente, digamos, se anime a montarse en este tipo de nuevas tecnologías. Y actualmente tenemos también ese bono de retoma para que vengan con su vehículo usado, puedan cambiarlo y renovarlo con un vehículo nuevo Chery, y tengan, por supuesto, todos los beneficios que estamos dando tanto en feria. Acá en el salón del automóvil, como también en cada una de las vitinas a nivel nacional. Bueno, ahí lo estamos viendo atrás, un diseño también muy moderno, diferente, llamativo, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Elegante, tiene acabados en cromo, muy bonitos. Viene con un sistema de iluminación en la parte trasera que va a contar, por supuesto, con antiniebla trasera en la parte baja del bumper, así como tres sensores de proximidad, una capacidad de baúl de 340 litros, con la llanta de repuesto en la parte baja. Y algo interesante de este carro es que la batería del sistema de hibridación del carro va justamente bajo esta llanta. Entonces está dentro del carro, no está en la parte baja. No te quita espacio. Exacto, y no está en la parte baja donde pues, ay, es que de pronto un golpe o demás, pues no vas a tener ningún tipo de complicación en este tipo de vehículos. Excelente, muy bien, vamos a mostrarles aquí rápidamente el interior. De hecho, aquí en este carro, especialmente me gusta mostrarles el espacio que tiene la silla de atrás, porque como es un segmento V, es más chico, hay muchas marcas que queda uno muy estrecho. Vamos a ver cómo quedo yo acá. A ver, haz la prueba. Yo ya, bueno, ahí ustedes pueden ver, buena distancia en la rodilla, la verdad. Excelente. Buena distancia también en la cabeza, piso prácticamente plano, pues el túnel de transmisión no es muy alto. Y creo que aquí podemos ir dos muy cómodos. Exactamente. Incluso tres también, ¿por qué no? Date cuenta que tiene salida de aire acondicionado, un puerto de carga tipo A, descansabrazos también por este lado, el accionamiento de los vidrios que son totalmente eléctrico, cojinería con eco cuero. Miren, y la verdad, yo creo que vengan, conózcanlos, vayan a las vitrinas a nivel nacional, que la verdad, Chery, tiene una muy buena calidad de fabricación. O sea, se nota, se nota. Cuando vengan y los vayan a tocar, a la sensación, al tacto, es muy, muy, muy bueno. Algo que me gusta mucho es siempre mozar este carro porque dice, bueno, si esto es lo que yo tengo u obtengo en su versión de entrada, ¿cierto? En su carro de entrada, ¿cómo serán nosotros? Claro, va subiendo. Va subiendo, va subiendo. Va subiendo la Tiggo 7. Es que es la Tiggo 4, ya tienes todo lo que necesitas y más. No, mira, ya vimos la Tiggo 8 que, la verdad, esta acaba en madera súper bonito. Exactamente. La EQ7 también, se ve espectacular. Y miren acá el interior de la Tiggo 4 Pro. Correcto. Tiggo 4 Pro en su versión Luxury. ¿Qué podemos destacar acá en el interior? ¿Seguridad, elementos de tecnología? Vamos a tener, en temas de seguridad, seis bolsas de aire, cinturones con pretensores de tres puntos para la parte delantera y trasera. En temas de tecnología vamos a contar con una pantalla de 10,25 pulgadas con conectividad de Android Auto y Apple CarPlay por medio del cable, pero también vas a tener un cargador inalámbrico de 15 vatios. Perfecto. La guantera central refrigerada que va a tener obviamente esa temperatura dependiendo del control del clima. Eso es súper importante, más que todo cuando estamos en tema cálido, que esa guantera pues tenga como esa ventilación para poder mantener las cosas. Sí, está bien. Un detallito de fina coquetería, podríamos decir. Un panel flotante de 8 pulgadas para el sistema táctil del aire acondicionado y también un clóset de instrumentos con el computador de a bordo de 7 pulgadas digital. Perfecto. La verdad, un auto para su categoría muy bien equipado, pero bueno, yo creo que llegamos al momento de contarles. ¿Ya hablamos del motor, si no estoy mal? No. No, pero recordemos igual. Recordemos, sí, sí. ¿Por qué no? Incorporamos en todas las líneas un motor 1.5 litros turbo cargado que gracias a esa innovación y desarrollo que ha tenido Chery en este tipo de motores, gracias a la tecnología Acteco, podemos abastecer este vehículo con gasolina corriente y no va a tener ninguna restricción y tampoco ningún tipo de arante. Ok, ese es un buen dato. O sea, podemos tanquearlo con gasolina corriente. Gasolina corriente, avalado por la marca directamente, por Chery Colombia, no hace tener ningún tipo de problema o conflicto con la operación del carro. Una transmisión que viene CVT pero con modo manual de 9 velocidades y dos modos de manejo, modo económico y modo sport. Listo. Ahora, la pregunta importante que todos quieren saber. El precio. Bueno, Tiggo 4 Pro híbrida va a estar en un precio para feria de 99.990.000 pesos. Perfecto. Esto hace que sea uno de los vehículos de segmento más económicos con transmisión automática y pues obviamente con ese tipo de avitamiento y equipamiento del carro. Chery está de lanzamiento, o sea que pues digamos que tener bonos y cosas de esas acciones comerciales, no pues los carros están es de lanzamiento, o sea. Pero por supuesto, y el ideal es que igual vengan acá y pues obviamente recuerden que no solo es venir a la salón del automóvil, es que pueden dirigirse acá a una de las vitrinas a nivel nacional y a poder tener ese tipo de incentivos para que puedan escenar su vehículo Chery. Excelente, Sebastián. Bueno, ya hablamos de garantía, ya hablamos de seguridad, ya hablamos de las vitrinas a nivel nacional, que nos falta hablar de Bardi. Recuerden, Bardi es el nuevo representante de Chery Colombia, el grupo Bardi. Grupo Bardi, por supuesto que lleva pues más de 65 años en el mercado y en el sector automotriz, que representa otras marcas también que llegan a ser fuertes en el territorio colombiano y que pues va a tener un respaldo, por eso mismo también se entrega esa garantía que recordemos que es de 8 años sin límite de kilometraje, bumper to bumper y sin ningún tipo de asteriscos. Perfecto, bueno Sebastián, ya conocimos tres de los modelos, nos quedan más, así que yo los invito para que no se despeguen porque vienen más sorpresas de Chery. Por supuesto. Bueno Sebastián, ahora llegamos al momento de conocer uno de los modelos más exitosos de Chery a nivel mundial y se trata nada más y nada menos que del Tigo 7 Pro, que viene en dos versiones o dos motorizaciones, ¿cómo le podemos decir? Dos niveles de hibridación. Ok, porque además es híbrido, o sea, todos los modelos, eso es importante que conozcan y sepan que todas las camionetas de Chery en Colombia son híbridas, a excepción de la de Q7 que acabamos de conocer, que esa es eléctrica. Ok, bueno, esta es una SUV del segmento C. Exactamente. Sí, el tamaño más bueno. Estamos hablando de 4.5 metros. Perfecto. Una buena distancia entre ejes, por supuesto, un sistema de motorización como lo vimos ahorita y anteriormente en la Tigo 4, con un motor 1.5 litros turbo cargado, hibridación de 48 voltios ligera, con este sistema de generador de energía ISG que tienen los mismos. Ok, pero bueno, acabas de decir algo muy importante y es que esta versión que estamos viendo acá, esta es la híbrida ligera, porque enseguida vamos a conocer la híbrida enchufable. Así es, así es. La diferencia, físicas, ¿hay o se parecen o en qué lados podemos sí determinar? Si tú te pones a ver una y otra, se van a poder sacar el diseño de los rines, también la parte esta, ese emblema que se ve con una T en su costado derecho, de color rojo, por el sistema turbo. ¿Esto es por el motor turbo? Exactamente. Ok. Los calipers de los rines, de los sistemas de frenos que vienen pintados de color rojo, no importa el vehículo. O sea, la versión mild tiene como un toque más deportivo. Más deportivo. Exacto. El bumper en la parte frontal también viene con exploradoras y luces de giro, así como... O sea, aquí. Aquí se nota... Exactamente. Se nota como la diferencia, sobre todo en este lugar. Correcto. Así es. ¿Las luces son iguales? Sí, el sistema de conjunto lumínico es exactamente igual. Luces LED por reflexión, con sensores de luz y sensores de lluvia, una cámara frontal, sensores de proximidad en la parte delantera y trasera. Igual lo que hemos venido hablando de todos los modelos, aviones super equipadas, digamos en los niveles top de equipamiento en general. Exacto. Las versiones de lujo, las versiones de luxury, ¿qué cambia o qué va a tener adicional y por qué a la gente le gusta tanto este vehículo? Porque su coinería, pues por supuesto en el cocuero con esas costuras de color rojo en la parte de los asientos. Adicional, un techo panorámico de doble panel con opción de zoom roof, o sea, de apertura del techo directamente. Una pantalla de 24.6 pulgadas dividida en dos. No, espectacular. 12.3 para el sistema. Esto es una tendencia. Exactamente. Esto es una tendencia en los autos, ya la hemos visto en varios modelos de Chery y en otras marcas también, que tengan como una sola pantalla, ¿no? Exacto. Asistente de Hola Chery para que pueda hacer diferentes comandos por medio de la voz y sea mucho más fácil interactuar con la camioneta. Ok. Apertura eléctrica de la quinta puerta con opción manos libres. Bien, conectividad. Conectividad de Android Auto, Apple CarPlay. En este caso el CarPlay es inalámbrico, el Android Auto sí es alámbrico por medio de cable. Ok, ok. Un cargador inalámbrico que ya no es de 15W como la Tico 4, su hermana menor, sino que es de 50W. Ah, ok. Este es más rápido. Mucho más rápido. Bien, perfecto. Acionamiento eléctrico de las dos sillas delanteras. Muy bien. El aditamento en su parte trasera pues tienes un espacio increíble para las piernas. Ya se los voy a mostrar, ya se los voy a mostrar porque digamos que en este segmento también es clave ver, puedo poner un poquito esta silla porque veo que está un poquito hacia atrás, pero la verdad es que si en la Tico 4 el espacio era bueno, pues obviamente en la Tico 7 Pro es aún mejor. Un poco mayor porque estamos hablando de una camioneta del segmento C, o sea, es más grande. Mucho más grande. Vienes también con portavasos, puerto de carga USB, salidas de aire para los ocupantes traseros. Ya aquí muy seguramente tres ocupantes de dimensiones promedio de lo que es Colombia, ¿no? Bueno, van a poder estar muy bien posicionados. Cinturón de tres puntos para los ocupantes traseros, por supuesto. Seis bolsas de aire. Máxima calificación en el ENCAP, que en este caso es el ENCAP de Australia. Entonces, pues solamente equipamiento de seguridad, todo lo que quieras. Bueno, Sebastián, muy bien. Miren, la verdad, yo los invito a que vengan, las conozcan. Miren la calidad de los materiales. Además, se nota que es muy confortable en su interior. O sea, son abollonaditos, bien hechos, bonitos. Eso es clave para que lo tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión de una camioneta que quieran comprar. Obviamente, pues esta se ve muy bien. Espaciosa, por supuesto. Confortable. Así es, de invitarnos. Muy bien. Miren cómo quedé yo ahí en ese espacio. Ah, bueno. Y el techo, el techo panorámico que iba hasta la parte de atrás, que es clave también. Digamos que ambas versiones, ambas versiones equipan más o menos lo mismo. Digamos que la diferencia es la motorización o tienen algún nivel de equipo entre la versión híbrida, enchufable y la versión Maya. No, digamos que aparte del sistema de hibridación, cierto, que ya va a ser plug-in hybrid, que la vamos a ver más adelante, también entra a jugar el tema de asistencias inteligentes y avanzadas a la conducción. Como frenado autónomo, permanencia de carril, control de crucero adaptativo. Bueno, ya una serie de cosas adicionales que en este caso son 11 asistencias hadas a la conducción que va a tener la plug-in hybrid. En esta versión vas a tener sensores de proximidad, sensor de luz, de lluvia, cámara 360 con función 3D, apertura eléctrica a la quinta puerta, iluminación LED, un espacio de 475 litros con su llanta de repuesto y debajo de ella reposa la batería de 48 voltios del sistema de hibridación. Marca Valeo, que eso pues también habla muy bien del sistema. Importante. Así como la Tiggo 4. Digamos que ambas, una es más chica, otra es más grande. Bueno, ven, de una vez, contémosles el precio de lanzamiento que tiene este carro, porque este carro también está de lanzamiento. Exacto. Recordemos, eso sí, que todos los modelos que estamos exhibiendo actualmente son modelos 2025, último modelo, y va a tener un precio en la Tiggo 7 Pro. híbrida auto recargable o híbrida ligera, como le prefieran llamar, va a ser de 122 millones 990 mil pesos. Espérate, Sebastián, quiero que me repitas eso, porque ese dato me parece súper clave y creo que es un muy buen precio para su categoría. Así es, el hecho de que esté en esos 122 millones, 993, 90 mil pesos, perdón, hace que tenga, por supuesto, un tema muy importante en esa accesibilidad que va a aportar el cliente al momento de adquirir un vehículo de estos con ese tipo de características, ese tamaño. Y, pues, por supuesto, un diseño que tú dices... Mire, esto es característico. Ya lo hemos visto en varios modelos de Chery. Ya solamente con eso me las van a identificar en la calle. Bueno, ya que estamos aquí justo al lado, pues veamos entonces la Chery Tiggo 7 Pro, pero la versión Plug-in Hybrid. Y les vamos contando cuál es la diferencia entre una y la otra o por qué elegir una y la otra. Porque es que a mí mucha gente me pregunta, bueno, es híbrida, híbrida ligera, pero no tengo que enchufar. Pero yo sí prefiero que la batería, entonces, tenga autonomía. En fin, o sea, tengo diferentes formas de hibridación. Obviamente también diferentes autonomías y desempeños. Así es. En este caso, la Tiggo 7, así como la Tiggo 8, en sus versiones híbridas enchufables, van a tener un tren motriz único en Colombia que equipa dos motores eléctricos y un motor a combustión 1.5 litros desarrollado por la marca Arteco, que adiciona también una transmisión híbrida dedicada exclusiva y diseñada para este tipo de hibridación. Perfecto. Esto nos entrega una potencia de 308 caballos combinados y 510 Nm combinados. Perfecto. Aquí estamos viendo el frente, que es muy similar. Las luces son parecidas, la parrilla es similar, tiene unas incrustaciones como cromadas. Como diamantes. Como unos diamantes. Exactamente. Esta es la palabra exacta. Justamente. Pero miren, el detalle clave para que ustedes identifiquen la híbrida ligera con la híbrida enchufable está aquí en este lugar. Exacto. Vas a tener justamente esas molduras de color azul en los costados del bumper en la parte baja. El sistema de iluminación DRL ya no va a estar puesto de manera vertical, sino horizontal en la parte baja del bumper. Es este. Exactamente. Y los rines, si te das cuenta, también van a cambiar. El diseño de los rines, aunque vienen siendo de 18 pulgadas, así como su hermana híbrida ligera, esta va a tener unas copas para mejorar también justamente esa resistencia al viento que lo veíamos anteriormente en la EQ7. Claro. Es una combinación de rin de lujo con estas copas o tapas para tener una mejor aerodinámica. Correcto. En la parte ya del costado, pues el costado es exactamente el mismo. Vas a tener esos y unos apliques cromados en las manijas de las puertas que también se destacarán en esta versión híbrida enchufable. Buen detalle. En comparativa con su hermana híbrida ligera. Unas barras laterales que vienen para todos los modelos que soportan hasta 50 kilogramos y que son funcionales desde el ático 4. Oye, qué buena esa observación. Mucha gente me pregunta por las barras. A veces hay marcas que las ponen como estéticas. Como de lujo, sí. De lujo, muy bonito. Pero no le pueden poner barras arriba para poner un maletero o algo. Unas transversales. No, estas sí son funcionales. Funcionales hasta 50 kilogramos que puede funcionar sin ningún inconveniente. Ok. Y eso, recordando también que la rigidez estructural de este carro es bastante buena, ya que igual tiene un techo panorámico y esto no le quita en lo absoluto ningún tipo de inseguridad. Listo. Bueno, el corte lateral, pues muy bonito, la verdad, con este diseño y este bisel característico en la Tivo 7. Y en la parte de atrás es prácticamente igual a la versión Mild. Así es, vas a tener unos apliques de color azul, como lo vimos en la parte delantera, en el spoiler, en la parte superior del spoiler, acá, que vienen de color azul, que lo va a diferenciar en comparativa con su hermana, que no tiene esos apliques de color azul. Ok. Listo. Si abrimos el maletero, el baúl, me imagino que es exactamente lo mismo. Así es. Aquí es eléctrico. Tenemos 475 litros. En su hermana de híbrida ligera también es eléctrico. Ya en este espacio, pues acá por lo que estamos en feria, pues no vamos a tener la herramienta respectiva, pero el vehículo que está con su herramienta respectiva, con su kit de despinche, ahí podemos visualizar la batería de plomo de 12 voltios. Muy bien. Y vamos a ver el interior, para que noten pues la diferencia, ya que estamos haciendo un repaso por todas las novedades que tiene Chery en el Salón del Automodel de Bogotá 2024. Pues también se ve muy bonito, muy elegante, muy moderno. Exacto. Aquí tú vas a poder destacar unas cosas a diferencia de la que estábamos viendo, ¿cierto? Ya que los asientos delanteros van a tener la opción de tener calefacción y ventilación. También un filtro de purificación de aire N95 que han incorporado en la cabina. Unos apliques en aluminio que van en la parte del espaldar de los asientos delanteros, donde dice la palabra Chery, distinguiéndola, por supuesto, como de esa versión híbrida enchufable. Los pis de alfombra vienen iluminados, entonces cuando tú te subes vas a tener los pis de alfombra en la parte baja que vienen iluminados. Y algo que se destaca, que se ve más que todo en la noche, es que desde los espejos laterales se despliega una luz que irradia en el piso la palabra TIGO. Ah, qué bien. Aquí no se alcanza a notar muy bien. Acá me alcanza a ver, pero si yo... De pronto un poco, aquí está, TIGO. Ahí se ve. Ahí se alcanza a notar un poco, que dice TIGO, que es justamente una proyección que hace directamente desde los espejos laterales. Perfecto. Bueno, Sebastián, ¿el precio de este modelo? El precio de la TIGO 7 Pro híbrida enchufable está siendo modelo 2025 en 169 millones 990 mil pesos. Bueno, aquí el precio ya es un poquito más elevado frente a la MAI, porque estamos hablando de un auto que tiene una tecnología pues... Más avanzada. Más avanzada. Asistencias a la conducción, unos habitamientos adicionales, por supuesto. Y mucha gente me dice, bueno, ¿pero entonces qué? ¿Decido? ¿Tomo la opción de la MAI o la enchufable? ¿Cuál es mejor? Eso. ¿Ambas son buenas? Ambas son buenas, exactamente. Y también dependiendo de las necesidades. Este carro te entrega una autonomía combinada de hasta mil kilómetros. Tienes la alternativa de enchufarla, ¿sí? Muchas personas a veces dicen, bueno, pero es que yo no quiero estar dependiendo de un enchufe para poder andar mi carro. Pero hay que recordar a esas personas que no estás comprando un vehículo eléctrico. Estás comprando un vehículo híbrido enchufable. Quiere decir que tendrás un motor a combustión que te va a ayudar a la propulsión y que pues tienes esa alternativa a enchufarlo, pero no es necesario que lo hagas. Ok, bueno, Sebastián, yo creo que hicimos un repaso rápido a todas las novedades que tiene Chery en nuestro país. De hecho, pues son cinco modelos los que tienen en este momento en el portafolio. Seguramente el próximo año no sé si tendrán más sorpresas. Ya sabremos. El portafolio de Chery a nivel mundial es muy grande. Sí. Por lo menos aquí en Corferias y para terminar este año, para el siguiente, hay cinco autos. Está la EQ7 o EQ7, que es el eléctrico. Ya lo pudimos conocer. Están las Mile, la 4, la 7. Está la Pro, que es la enchufable. ¿Y por qué no? Pues bueno, se antojan de una Chery Tiggo 8. Claro. Es espectacular. Pero por supuesto, un viaje en primera clase. Súper invitadísimos para que nos recordemos que estamos acá en el pabellón. En el pabellón por la entrada número 23, en el Gran Salón. Y también en el pabellón 3, en el piso número 2. Vamos a tener dos exhibiciones para que vengan, conozcan los carros. Y pues por supuesto, se vayan estrenando un vehículo Chery. Listo. Sebastián, muchas gracias entonces por acompañarnos en este contenido especial que hicimos aquí en el Salón del Automodel de Bogotá 2024. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. 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 Chao.